Hola a todos chicos, esperamos que se encuentren muy pero muy bien, que nosotras aquí, felices de poder estar aquí con ustedes, ahora miren con la Martina, otra vez al fin, y pues como ya vieron en la miniatura, nos vamos a comer unos quesitos Philadelphia, que nos patrocina a botanearte. De todas maneras le voy a poner aquí la foto y todos los trucos. Saluda Martina, hola chamajos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Martina la Trevenda, la única banda, la mujer. Pero como estamos susurrando no se nota, pero como estamos susurrando no se va a notar, no, ninguno de sus tres moscos. Así es de aquí, vamos a darle, Dios bendiga, vamos a darle, el quesito que cae en calabarbita. Ay Dios mío. Este es de loti, este es de cereza, ese es dulce, está muy bueno, sí está riquísimo. Este ya lo habíamos probado en el podcast, en el podcast pasado, pero este no, agarré un vasito de este porque esta va a agarrar. Arana no tiene, creo también. Turazno, arana no, cereza, de todo chamaco, chocos, de todo chamaco, 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 de todo chamaco. Decídese tío, cuál es su favorito. Bestia, que ricos, que chulada que está riquísimo. Es que mírenlo, tiene durazno, de arana no, cereza, Esa, Filadelfia, y Filadelfia, no se vas a comer uno y uno, mi tía, pero vamos a compartir mejor, yo la mayo se da de ella, o sea, ahorita al ratito, chamacos, vamos a, voy a leer comentarios, ya que comemos un poquito, tía, no sé cuál es, si es de champiñón, al de los, elote, ¿cuántas serían? Para el podcast nos trajeron uno de este delote y uno de champiñones con nuez, ¿verdad? Con nuez, champiñón con nuez, delicioso, pedacitos de jamón, que no también, ay no, que rico, no se de, bueno, aquí les vamos a poner la foto, estos son, de un lugar aquí en Hermoncillo que se llama Abotaniarte, y hacen quesitos, ay de culpa, para todo tipo de eventos, entonces pides tus quesitos y pues ellos van y te los llevan y te los acomodan y ya no tienes que batallar por andar poniendo que la mesa de snacks y esas cosas, si los quieres en mesa de snacks, te los acomodan, o si los quieres en diferentes mesas también, abotaniarte, y próximamente van a tener este, me dijo Priscila que van a tener más variedad de snacks, ay no sé cuál es, no sé cuál es, no sé cuál es, riquísimo, no sé cuál es, riquísimo, ay no estoy muy buenísimo, no sé cuál es, riquísimo, y luego, ay no estoy muy buenísimo, miren, miren, cómale, 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 ah no que delicia, la hora, yo nunca lo había probado así, esta primera ves yo había probado, pero los de que llevan como mermelada, 얘 con mermelada ah sí, eso también, qué pedo, ¿está afuera? ah no sé ah fue acá si fantasma de aquí no fantasma de aquí no los que traen los que traen te digo como mermelada de con chipotle esos pero así así con así dulce con arándano no están bien buenos ya pídanlos es que los tradicionales con mermelada pues pero estos dos están diferentes ya veo que le agarra el sabor de todo ay chingada madre no 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver comentarios del video anterior ay otra cosa gracias a la gente y a los nuevos seguidores que se han unido no porque a pesar de que metías un canal cada año la verdad la verdad a ver cuál fue este ah el comentarios al story time es que les platiqué el mito de lo de mi tía concha de cómo la trataron en el hospital ay no estuvo muy gallo la neta la verdad que sí no es profesional de parte de un médico la verdad no no para nada a ver la voy a leer en el orden que me vayan saliendo y vamos a ver cuantos cuantos aguantamos a leer ah la jasmine ya te contesté anda aquí la jasmine la jasmine si me anda anda mensajeando aquí dice jasmine algo algo que no tienen los médicos de los centros de salud clínicas y demás no tienen nada de empatía de si solo están ahí por estar hasta que hasta parece por obligación parece que en la carrera les enseñan a ser inhumanos ay si si que veo que tengan esa esa como se dice esa no tengan empatía si pero que que sea tan común tan común que en las instituciones públicas te den un o sea hay más mal servicio que bueno pues yo como soy un médico muy noble hoy dice hubieran ido a levantar un acta por tentativa de acta por omisión porque si le hubiera pasado algo sería responsabilidad de las pseudo médicas es cierto gracias a dios está bien tu tía y ya te extrañamos silvita ya está con media bendiciones muchas gracias jasmine yo también ya los extrañaba ahora ya los extrañe menos porque andamos después de cinco días aquí eh eh fíjate que si 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 hablaron si levantaron una queja llevaron una carta al director de este hospital de este hospital pero no sé si hayan seguido ya algún proceso o que o sea no ya no me enteré este que seguimiento se le iba a dar el checo el checo checo dice hola silvia muy buena smr es lo tuyo salúdame porfas checo un saludo hasta donde quiera que nos veas un beso hermoso soltera disponible maria garcia dice yo también quisiera un saludito que rico mira saludos desde mexicali saludos ay mexicali de ahí a mi tía ahí anda mi tía con chis en mexicali la del chisme la del chisme pasado es la del story time es de mexicali gracias por a eh maria garcia gracias por andar aquí ay angeli asmr ay saludos hermosa aquí escuchando tu story time y pone carita de oh así de asombro saludos amiguitas saludos bella 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 a ella angeli yo la seguí yo hace años que la sigo era de mis favorites de mis favoritas en asmr dije era porque pues ni por aquí me pasaba mi hacer contenido pues fue de las primeras que descubrí el el asmr usted la descubre ella entonces osea yo por la chloe empecé a escuchar asmr y ya buscando fue de las primeras que vi a ella angeli angeli whisperer así se así se ponía ahorita es angeli asmr ay si me puedes ver angeli corrígeme pero era angeli whisper al principio la brengis la brengis dice me leíste me leíste dormiré a gustos excelente video como siempre gracias brengis gracias a ver le teo uno tu porque tu nomas estas comiendo y yo no mas leí tan linda mi silvia gracias mil por el saludito cariñoso ay como amo tus asmr videos y me los gozo al 100% enviándote muchas bendiciones desde cr costa rica a costa rica de 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 costa rica lamento el mal rato que pasaron tus primas con tu tía pero que bueno que puseon la denuncia porque cada vez son mas frecuentes estos malos tratos en los hospitales Y no debemos de pasarlo por alto Este saludo es de Johanna Solís Hola mío La Johanna siempre está comentando aquí A ver Brenda Rodas Por fin volvimos Ay no ¿Por qué nos abandona tanto? Me he visto casi todos los videos Anteriores esperando A que haga otro Saludos a esas tonturas Muchas gracias Brenda por andar aquí Después es que Ay no Acá está la Martina que no me va a dejar mentir Mi teléfono ya anda en las Últimas con eso de que Andamos grave y grave por todos lados Entonces Ya vamos a hacer Videos un poquito más cortitos En lo que nos llega a la computadora Con todo el favor de Dios Un besote Brenda Ay mira aquí Mira Hola Turri Voy a leer un mensaje ya muy largo Y luego ya Nos vamos a seguir comiendo Este es de Alcatraz Catrina Alcatraz Catrina dice En el 2021 21 o 22 Ya no me acuerdo bien Me puse muy mal de colitis Y gastritis Me llevaron urgencias al Al A un hospital A un hospital Y no me quisieron atender Pero es un hospital de aquí de México Y no me quisieron atender Que porque iba gritando Es que si me dolía mucho Y lo malo que yo tengo mucha Muy poca resistencia al dolor Pues estaba A grito pelón Y me maltrataron Un buen Bien o más Con decirte que No porque es Es el de la otra institución Pero que también Atienden a veces Palabras chingas Entonces dice Con decirte que El pseudomédico Me golpeó Y yo le devolví el golpe ¿Cómo? Que la golpeó El pseudomédico Me golpeó Y yo le devolví ¿Cómo? Pues Se enojó más Y ya no Y ya no le quise Ya no le quiso Ah ya no la quiso atender Aparte de él Y las pseudoenfermeras Se burlaron de mí Porque les dije Que por favor Me quitaran el dolor Y se empezaron a reír Ay no manches Estuvo más grueso Eso Que feo Sentí Y aún siento Coraje E impotencia Mi hija no estaba Por Mi hija no estaba Porque estaba peleando Con las recepcionistas Porque también No me quisieron atender Que porque según Falta un papel Ay con eso Los papeles O de sacar cita Y todo eso ¿No? Pues salimos de ahí Como entré Gritando De dolor Fuimos a un hospital Particular Y ahí Si me atendió Pues porque pagué Pero igual la doctora Me trató mal Y se me quedaba Viendo bien feo Ay no Que papá A mi hija La traías de malas Dice Dice que el yerno También iba de malas Porque iba irritando Pero pues Ibas malita De dolor Ven nomás O sea que todo el mundo La trató mal Y el dolor Bien gracias Ay no Dice Me pongo en su lugar Porque sé lo que se siente Pero la gente No es así Y los médicos Pierden La gente no es así Y los médicos Pierden Esa sensibilidad Y humanidad Lo bueno Que ya no me pasó Otro episodio igual Y espero nunca Vuelva a pasar Por eso Ay no Que feo JB Dice Hay doctores Que no merecen Tener cédula profesional Que mala onda Su experiencia Muy rica Se ve la tostada Y estaba bien rica Mijito Saludos JB Gracias por andar aquí Mijito Y Y Catrina Oye Que mala onda Pero si te fue Como enferma Mira Ponlo por allá Por favor Si te fue Como en feria O sea Haber llegado Hasta los golpes O sea Que te hayan golpeado Que feo Los hubieras reportado ¿Dónde es ella? Eh Pues aquí de México Porque dice Que estaba En el hospital Del Eso lo voy a cortar Ok Pésimo servicio Pero es un hospital Que nunca tiene medicamentos Lo único que voy a decir Para no decir el nombre De tres pesos Ese es de dos Uno De dos pesos Ay no Pero el hecho es esto Yo sé Ya me viene a la monta Yo también Pero quiero Quiero ser Como Mira Tras mi laranda Lo son Si Se esforzó mucho Pues se ha patrocinado Jora Pero todo está Bien surtido Los chamacos Bien Tienes días Bien Delicioso Oiga Pues mi tía Ya está mejorando Ella está muy bien Para los que le he estado preguntando Muchas gracias Y reporten cualquier cosa Que les haya pasado Hay muchos Igualitos Si Mi tía está muy bien Este Traía Se le ve inflamado Una parte del cerebro Pero pues ya Ya se está recuperando Ya he estado recuperando Bien al cielo La memoria Y todo Ya no sé cuál es Ya no sé cuál es No sé cuál es Mi favorito Se te echan Miñón O el de cereza O el de elote Ya no sé cuál es Súper delicioso Hasta Estamos como en el podcast Que no podemos dejar de comer Ay no Yo también Ya no comemos la puta Ay no chapaco Le tuve que bajar ahí Pero es que se ponía Es un escándalo Nada que ver con el tapi O sea nada que veriento No tiene la culpa Ay no Vámonos martineo Ya me llené Si sigo aquí sentada Voy a seguir comiendo Voy a seguir comiendo O sea casi nos acabamos Esto Tengo que abarca Para unas cuatro pasas Que te Sí pues Para unas cuatro personas Miren lo que Nos chingamos Ya somos como la Ángela Aguilar Todo queremos comernos Todo Fan de los quesitos A botanearte Son los fan de los quesitos ¿Qué crees? Oye ¿Qué es que? Me anda abogando A ver Me anda abogando Mamá manda a la chingada A la prisa y la cueca Mi hijita Pero está bien buena Y mira Me faltó respirar Me faltó respirar Ay Dios mío Este vestido de mi tía Que me queda apretado Que me queda apretada Apenas puedo respirar No crean que soy muy Sí Es que no puedo respirar Va a reventar el vestido Va a reventar el pinche vestido Ya nos vamos Vejo Mire no estira No estira Nada 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 tía Ay no Ay no Bueno no sé si les vaya a gustar este ASMR Yamakos Pero Pues ya comimos A ver si les hago una mañana con lo que quedo Nos vemos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Ya no me resta más que desearles que descansen Y que pasen una linda noche Y que tengan dulces y grandazos sueños Yamakos Nos vemos Adiós Yo Ay no Yo Y Amén.